Te mereces un descanso y te vamos a decir dónde buscarlo. En Antequera, en calle Merecillas 31 Bajo, te esperan en Sunditur Viajes. Allí encontrarás todas las ofertas más económicas para pasar un fin de semana en una casa rural, ese viaje soñado en crucero, tren o avión o las vacaciones tan merecidas del inserso. No lo olvides, Sunditur Viajes, calle Merecillas 31 Bajo, teléfono 952 70 30 48. Y llega el delirio cofrade, el encuentro entre la Virgen del Socorro y la Virgen de la Paz. En el kilómetro cero de Andalucía, el kilómetro cero de los sentimientos de las cofradías. Abajo y arriba, arriba y abajo, borrotada la plaza de San Sebastián. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El dulce nombre de Jesús sube la puerta de la paz. Gracias. 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 Y torno para el Cristo de la buena muerte. Gracias. 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 La Virgen de la Paz. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!